El Consejo Electoral finalmente sí realizará su conteo rápido institucional en segunda vuelta. Además, se hizo un llamado de atención para no publicar encuestas que empresas que no estén registradas ante el organismo electoral. El CNE alista el plan operativo para la segunda vuelta. Tras varios análisis internos, el Consejo Electoral confirma que finalmente sí realizará el conteo rápido institucional. Vamos a tener entonces nuestro conteo oficial, transmitiendo las actas desde los propios recintos, vamos a tener paralelamente a eso también el conteo rápido con la Escuela Politécnica Nacional. Pero habrá condiciones para hacer público ese conteo rápido, una de ellas, que los resultados no estén dentro del margen de error. Pero si es el mismo escenario que tuvimos en la primera vuelta y hay un empate técnico en donde el conteo rápido esté en ese margen de error, lo sensato, lo oficial, es esperar los resultados oficiales. Juan Pablo Pozo realizó un llamado de atención a los medios que han publicado encuestas de empresas que no están registradas y muchas de ellas han sido catalogadas como falsas. No hemos tenido denuncias sobre el tema de empresas que sin estar acreditadas están publicando pronósticos de encuestas. Si bien no ha habido denuncia, nosotros de oficio, el área jurídica y el área de promoción está levantando un informe para que el Consejo tome la resolución pertinente. Además, las empresas calificadas podrán realizar exit polls y participación ciudadana está autorizada para realizar conteo rápido. Se recuerda que las encuestas únicamente podrán ser publicadas 10 días antes del 2 de abril. El presidente del Consejo asegura que al no estar aún en periodo de elecciones, no se puede realizar control a las publicidades que se emiten desde estamentos gubernamentales. Un presunto uso de recursos públicos con fines electorales tiene que trasladarse al Tribunal Contencioso Electoral y tendrá que hacerse el análisis para que reciba el informe jurídico. Recordó que el Consejo hará respetar el periodo de silencio electoral, esto en referencia a las rendiciones de cuenta de las autoridades nacionales y locales. En los días de silencio electoral están prohibidos todos los espacios de rendición de cuentas o de gestión de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno. Informó Javier Gallo.